¿Pero qué tienes ahí? Solo tengo un sandwich. Gato con botas. Te voy a comer. Es hora de irnos. Fui un buen rival, ¿cierto Lobo? No. Fuiste el mejor gato. Pero levántalo, baboso. Aquí tenemos una confusión de gatos de diferente animación. Madre mía Lobo, esta leche está buenísima. Es pintura imbécil. Estoy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... ¿Sabes? Parecemos una pareja. Sí, una pareja de bestias. ¡VIVA LOS NAVIOS! ¡VIVA LOS NAVIOS! Yo recojo la espada por ti, gato. Muchas gracias, lobito. ¡VIVA LOS NAVIOS! Sí, la gente está bien. Gracias por ver el video.